Nunca me dejes de tentar Siempre que haya viento deja las semillas volar Ay, en medio del otoño recuerda que me gusta dudar Y ten muy presente siempre que me la quiero volver a encontrar Vida nunca pares No me olvides y no me dejes sacar Vida no dispares Antes de que salga el sol Porque no me queda más, me queda más Porque no me queda más, me queda más Si un día parece que la muerte me distrae No me dejes solo, espérame a la vuelta Ay, en medio del verano recuerda que me gusta besar Y ten muy presente siempre que me la quiero volver a encontrar Vida nunca pares No me saques del orden natural Vida no dispares Antes de que salga el sol Porque no me queda más Porque no me queda más Me queda más ¿Por qué no me queda más? Me queda más Porque no me queda más Porque no me queda más Te amares Nunca me dejes de intentar Gracias por ver el video